Se lo adelantaba antes de la pausa en Yucatán, el matrimonio igualitario ya es una realidad. El día de ayer, el Congreso del Estado aprobó modificar dos leyes secundarias que impedían a las personas del mismo sexo casarse. Aunque el año pasado se modificó la Constitución local para reconocer el derecho al matrimonio igualitario, el registro civil local seguía exigiendo presentar una demanda de amparo para casar a las parejas del mismo sexo.